5.40 de la mañana en tipo de escándalo, 5.42 de la mañana y en medio de un profundo armitismo, 5.46 de la mañana y todo el mundo se está preguntando si Perú realmente puede jugar sin Paolo Guerrero. Ya han surgido algunos nombres para su reemplazo, si es que realmente no llega a superar su lesión al pebillo, la que recordamos sufrió en Brasil. Bueno y también Paolo Guerrero está en todos lados y ahora también se va a poder ver en el Playstation, por supuesto. Ahí está la palabra entonces del Tigre Gareca, 5.53 de la mañana nos vamos al tenis, el suizo Roger Federer, 5.55 de la mañana y lo que debió ser un partido de buen toque. 5.58 de la mañana y dos. Bien, Paolo Guerrero está en todos lados y ahora también se va a poder ver en el Playstation.